Hola Hola, hola Hola Ingrid, hola Paula Hola Martilia Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Hola, hola Aka Guapa tu hija A ver, Clarksnu Un besito Dice, tengo mañana examen de 10 temas de literatura ¿Qué tal un mensajito de apoyo? A ver, yo creo que más que mi apoyo deberías ponerte a estudiar Porque por mucho que yo te apoye Si no has estudiado, chungo Aún así, suerte Nada Como dije el otro día Hice una encuesta y demás Para que me dijerais si queríais que Pues nada, que hiciera como una especie de vídeo En directo Enseñándoos como yo me maquillo No os voy a decir Cómo hacerlo Simplemente os voy a enseñar como yo lo hago Porque no me considero Pues una profesional de esto, la verdad O sea, lo que yo hago es Lo que he aprendido con los años Por eso os digo que O sea, no pretendo ir de pro ni nada Simplemente quería enseñaros Lo que yo hago Seguramente haya muchas cosas Que hago mal Lo sé Pero bueno Nada, vamos a empezar ¿No? Me voy a recoger el flequillo Ahora, este momento va a ser El momento Cuadro Del día Porque se me queda la coletilla Del flequillo tiesa Voy a poner un poquito La música Bueno, tengo que deciros Que Yo por ejemplo Antes De maquillarme Siempre me he hecho Cremita En la cara Me he echado Pues mi crema Y me he echado como un aceitito Y luego los labios Me he echado Un poquito de cacao Y ya luego Una vez que he absorbido la crema Pues me empiezo a maquillar A ver Lo primero que me he hecho siempre Es Esto El corrector El que yo uso Es uno de Tarte Que Es súper bueno Descubrí esta marca Hace Es un año o así Y me encanta Porque ahora tengo Bueno Casi todo lo que tengo Ahora es de Tarte Las paletas de sombra La base O sea Es como Súper súper guay Esta marca Si no la conocéis Creo que la venden en Sephora Y Y aparte Es económica O sea que Pues nada chicos Yo empiezo con el corrector El que yo uso es el ¿Dónde está el número? No voy a encontrar el número Bueno Muy blanco El que yo uso es muy muy blanco Light neutral Se llama El que yo uso Pues nada Me he hecho como Cuatro gotitas Tengo que decir que Me he dejado Casi todo Mi arsenal de maquillaje Me lo he dejado en Madrid O sea Estoy Con lo Basiquísimo Aquí en Sevilla Entonces voy a hacer Lo que puedo ¿Vale? Pues nada Me he hecho El corrector Por aquí Aquí me ha salido Un amigo ¿Vale? Mi amigo Bueno y aquí otros tres De la cuarentena Que veáis que A todos nos salen granos Y yo con 28 años Sigo viviendo la experiencia De tener granos O sea Yo no sé Cuando se me van a ir Los granos De verdad Y normalmente Yo en mi casa No me maquillo O sea Estoy tal cual Me levanto Con la carita lavada Y con mi cremita echada Y me llevo así Pues todo el día Simplemente me maquillo Pues para grabar Algún vídeo O Simplemente por verme bien Algún día Que yo diga Pues mira Hoy necesito Verme bien Al menos tener Algo de rutina Porque claro De ir a trabajar Y eso Pues me maquillo Y así Tengo un poco de normalidad En esta cuarentena Bueno Después del corrector Yo es que me he hecho Muy poco de todo O sea Yo me he hecho Poquísima base Poquísimo corrector Me gusta más Natural La piel Y lo que recargo Básicamente Es el ojo Después del corrector Me he hecho Esto Que es como Una especie De primer Que tiene como Un rollo gloss Vale Que da así como Brillito a la piel Y esto es De Charlotte Tisbury Super guay También hasta mal Nada He hecho esto Muy poquito Y lo he hecho Por toda la cara Para darle como Como luminosidad Abrito Que parezca así como Achuchable Vale Voy a hacer un poquito más Porque me queda corto Cuando me hice el flequillo Yo decía ¿Y ahora qué hago? ¿Me maquillo la frente o no? La gente me decía Sí, sí Maquíllatela Me acuerdo de Raquel Mi peluquera Me decía Maquíllate la frente Soy un poquito vaguita Bueno, yo hago esto Yo no sé si está bien hecho ¿Vale? Pero yo hago esto Para que no haya corte O sea, me maquillo un poco Un poquito Un poquito el cuello No mucho Para que no haya el típico corte Aquí Me acabo de levantar Y tengo la voz Bueno, me acabo de levantar Y me levanta la 10 Pero mi voz Pero mi voz es de las que tarda En despertarse Bueno, acto seguido del primer Yo cojo la base Que en este caso También es de Tarte Y esta es la 22S Light Sun Se llama Esta es súper guay He hecho muy poquito Porque para mi gusto Esta va a ser más clara Que mi color de piel Entonces Como me eche mucho Me quedo súper blanca Ese grano Va a ser difícil taparlo Me acabo de levantar Bueno, verdad Ya Soy un poco desastre La verdad O sea, ni me acuerdo De cuando me he levantado Pero sí me he levantado A las 10 Me he hecho un poquito más Como os digo Es súper, súper natural Este maquillaje No es pastoso Como que se funde Muy bien Con la piel A mí me gusta Por eso Porque como os digo No me gusta El típico maquillaje Que deja el pote Que parece que tienes Sabes Te sientes hasta mal Este cuando Cuando lo llevo un ratito Como que No sé Yo lo noto Como si fuera Mi piel A lo mejor estoy loca Pero Vale Ah bueno Yo he hecho Yo no sé si eso estará bien La verdad Pero yo lo hago Cuando me aplico La base Y el corrector Y todo Por la cara Me lo he hecho también Por los párpados Para que luego La sombra Coja mejor Vale Pues básicamente Las sombras Que me voy a echar Son de esta paleta También de Tarte Vale Y son estos colores Son muy chulos La verdad Y son Los que más uso De hecho Mirad que este Está ya Casi Ya se está gastando Voy a hacer como Como una sombra Así en marrones Y luego le voy a echar Como un poquito De doradito O glitter O como queráis llamarlo Bueno Como os he dicho antes Me he dejado Todo mi maquillaje En Madrid Todo mi arsenal Y todas mis cosas Entonces estoy aquí Con lo básico Nada más que Nada más que tengo Un pincel Y lo que yo hago Es que cojo Un papel higiénico Y me pongo A limpiarlo aquí Bueno Pues voy a coger Esta La que está tan gastadita ¿Vale? Que es como Muy clarita La cojo Me la echo En el párpado Si os dais cuenta Es muy parecido Al color de mi piel Me gusta Por eso Porque como El párpado Normalmente Pues se ve Las venitas Y se ve Un poquito así Pues eso No sé No sé vosotros Pero yo tengo Muchas venas En el párpado Y se ven Entonces yo la aplico ¿Vale? Echo un poquito más Hoy he soñado contigo Ay que mona Espero que el sueño Fuera bueno Vale Le he echado ese Acto seguido Yo voy a coger Este De aquí abajo Que se llama Sweetheart Que es como No llega a ser marrón Porque es como Muy clarito Es como una especie De Es como Nude Rosita Y lo he hecho Por la cuenca Del ojo Por aquí ¿Vale? Y luego Pues nada Un ratito Para difuminarlo bien Cojo con el otro ¿Veis? Ya tengo un poquito Más de color En el ojo Voy a echar Un poquitito Más en este ¿Vale? Y ahora Ya voy a ir subiendo El tono Este valor Me gusta mucho Y normalmente Yo tengo que decir Que es lo que yo me hago O sea yo En un día a día O en un diario Lo que yo hago Es echarme La que os he enseñado Clarita Y esta Y yo luego Yo me hago mi eyeliner Me pongo mi pestaña Y ya está No me echo más Pero como estoy aquí Con vosotros Pues voy a recargarme Un poquito más Entonces A esto Yo le voy a añadir Este de aquí Este de aquí Que se llama rebel Que ya es como Un marroncito Más oscuro Este Me he echado este Luego este Y ahora me voy a echar este Como para oscurecer Un poco Eso está fatal Ahora lo arreglo Y con el otro Ella artista No para nada Hija Para nada Artistas de maquillaje Hay otros Que yo sigo Que ya os dejaré Por stories Y demás Que me encanta Pero yo eso No lo soy Artista de maquillaje No soy Vale Veis que queda Como Queda un poquito Más de profundidad Voy a echar Un poquito más Vale Voy a limpiar El pincelico Porque como en este La caga un poco Para difuminar Es que me han pasado Tres pueblos Por lo mejor No me he pasado Tanto Pero Yo siempre pienso Que me paso Tres pueblos Mi Mi profesor De De pintura De maquillaje De pintura De carboncillo Siempre le digo Joder Que me he pasado Y me dice Tú no te pasas nunca Si es que Va siempre como Muy despacito James Charles Tiembla Para nada Ojalá Yo me supiese maquillar Como ese señor Por favor Vale Entonces Una vez que yo ya He hecho esto Es que esta luz Me está engañando Un poco Vale Una vez que yo me echo esto Lo que voy a hacer Es coger Esta Que os he dicho antes Que es como Un poquito Brilli brilli Vale Que la cojo Y me lo echo Por aquí Es que bonita Es super bonita Es como Un doradito A mi me gusta Echármelo aquí Porque creo que le da como Como luz A la mirada No se ve muy bien Porque no se porque Por este lado Tengo como sombra Pero en este Se ve muy bien Vale Acto seguido De esto Voy a hacer un poco Por aquí Acto seguido De esto Yo haría El eyeliner Vale Que es lo que Me preguntáis Siempre Muchísimo Que como Me hago El eyeliner Tengo que deciros Que yo también Hago trampa O sea Aparte de que sigo Unos pasos Luego yo tengo Mis toallitas ahí Por si me equivocaba Borraca Y me corrijo Vale Normalmente Me da por épocas Vale O cojo Y me maquillo Con Hombre Quique Hola O cojo Lo diré Gel Vale Delineador en gel Y un pincel biselado Que es el típico Pincel este Que tiene como Así La brochita Para hacerte El eyeliner Muy fácil Yo O cojo eso Vale El gel Y el pincel biselado O rotulador Como os he dicho No tengo todo Mi arsenal Aquí conmigo Entonces Lo que tengo Es esto Así que Voy a tirar a de esto Dice Te veo entretenida La cuarentena Si hijo Es que Que tengo que hacer Si no Es que Si no hago cosas Como aburro Ya sabes como soy Bueno Pues lo que hago Es que Con el rotulador En este caso Si tuviese aquí El de gel Os enseñaría Con gel Que la verdad Queda Como más Compacto Como más oscuro Más definido Por así decirlo ¿No? El delineado Pero Como no lo tengo Pues os lo hago Con rotulador A ver Lo que hago es De aquí Yo sigo la línea De mis pestañas ¿Vale? Lo primero que hago Es eso Miro que vaya Quedando bien ¿Vale? Miro que quede bien Que quede rectito Y que no quede Pues La carretera carmona Como yo digo Hay huequitos Que no he llenado ¿Vale? Ahora me voy Al otro Voy a mirar un espejo De aquí Porque no me estoy Viendo nada aquí Ahora mismo Vale Muy bien Vale Por aquí Tengo que rellenar Un poco Vale Y una vez Que yo he hecho Esto ¿Vale? Que he hecho La línea Esta por encima De las pestañicas Lo que yo hago Es con el ojo Abierto Miro aquí Y hago una línea De aquí Aquí O la largura Que vosotros Quierais hacer A ver Si me está Olviendo Porque estoy Mirando al móvil No estoy mirándome En el espejo Y yo No estoy acostumbrada A hacerlo así Pero bueno Veis Aquí cojo Y tiro hacia aquí ¿Vale? Una vez hecho esto Lo que yo hago Es unir Esta punta Con esa ¿Vale? Y ya le voy Dando la forma Que yo quiera Le doy A lo mejor Un poquito Que termine Más picuda O Lo puedo hacer Más gordito Yo que sé Que la puntita Quede más finita Vamos Lo que yo hago Es Ya os he dicho Es como súper ¿Te imaginas Tener ese pulso? Pues no te creas Que yo tengo Un muy buen pulso ¿Eh? Al fin nos reveló El secreto Es muy sencillo Ya habéis visto Que es súper sencillo Lo primero Es la raya esta Eso es la clave Como empecéis Por aquí Así Raca Ya la cagasteis Pero que la ha hecho A la primera Claro Vale Entonces Lo que yo voy a hacer Es que le voy a En vez de hacerlo Así Ahora ¿Vale? Como quiero dejar El final Como más Así Como más finito Lo hago al revés ¿Vale? Si yo he bajado Así Ahora lo hago al revés ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Que queda como Más finito Simplemente con darle La vuelta al pincel Ya está ¿Vale? De hecho Creo que Le voy a dar un poquito Más Porque está como Ahí ¿Vale? Y ahora me voy Con el otro Con el otro Hago lo mismo ¿Vale? De hecho Lo que yo hago Es mirar como de frente Para intentar Dejarlos a la misma altura Vale Lo mismo Una vez hecho esto Hago la línea esta Tengo que decir Que este me sale peor Además tengo como una ruguita Ahí Y me jodes siempre Vale Pues nada Una vez hecho esto Lo uno ¿Vale? Vale Yo tengo que agarrarme De aquí Porque como os digo Tengo la ruga esa Ya de vieja Que tengo ya Arruguitas en el párpado Y ahí me cuesta la vida Pintarme No sé por qué Pues mira Despejo un momento Porque no No estoy dando Ni una grasa Vale Vale Como os digo Este me sale peor Y aparte Con la ruguita Esta curiosa Que tengo ahí Lo que yo hago ¿Vale? Si de repente La he cagado ¿Vale? Me he pintado aquí Otra corda Para que veáis Como yo lo arreglo Si de repente La he cagado Cojo Toallita al canto Y le doy la forma Que yo quiera Y ya está Relleno Y ya estaría Ya estaría El eyeliner Para mí Los bastoncillos Son mis mejores amigos Sí Bastoncillos También muy bien Bastoncillos También muy bien Lo que pasa Que por ejemplo Con el rotulador Es más difícil Quitar Si te has equivocado Es más difícil Quitar con un bastoncillo Este tipo de rotuladores Que el delineador En gel Yo por ejemplo Vamos a mí me cuesta Muchísimo más Vale Ahora lo que yo haría Es lo siguiente Soy un desastre Porque cualquier maquillador Pro que me vea Dirá Esta niña Hace Y se salta a los pasos Como le da la gana Porque yo hago La base Luego la sombra El lineado Ahora voy por las cejas Lo más lógico sería Terminar con el ojo ¿No? Pero yo soy así Vale Que iba a coger yo El pincelico Bueno Lo que os decía Antes de un pincel Biselado Es esto Vale No sé si se ve ¿Veis que tiene Como la forma Así Para arriba Pues estos pinceles Este es de cejas Estos pinceles Hay también Para el ojito ¿Vale? Y es con el que se usa Con el Maquillaje en gel O delineador en gel Como queráis llamarlo Pues nada Ahora lo que yo hago Es lo siguiente Me peino la ceja Que yo Más que cejas Tengo Dos gatos acostados Tengo Muchas cejas Y encima Las tengo Locas Pero locas Loquísimas Tengo los pelos De las cejas Muy muy Estoy aprendiendo Con la tontería Ya te veo Kike Maquillándote Super pro Que aparte De que tengo Las cejas locas Perdidas Tengo los pelos De las cejas Muy gordos Y se quedan Como les da la gana Y aparte de eso Tengo calvitas O sea Si os dais cuenta Por aquí tengo Una calvita Por aquí tengo Otra Como que no Tienen mucha forma Entonces Lo que yo hago Ahora Una vez que me las he peinado Lo mejor posible Normalmente yo uso Este ¿Vale? Con este lápiz Tiene el cepillito Por un lado Y con lo que te lo pintas Por el otro Pero en este caso Es muy claro Para mi color De De pelo De las cejas Entonces Lo que uso Es este De NYX ¿Vale? Que se llama Tame and Frame Y el color No se cual es La verdad Es oscuro Bastante oscuro Y nada Lo que hago Es que con el pincelito Que os he enseñado antes Mojo un poquitito No mucho Porque esto Tinta Y vamos Y por las calvitas Que tengo Lo voy rellenando Vamos a ver Vamos a ver Así intento también darle un poco de forma a mi ceja. La peino otra vez y así el producto que he echado lo difumino un poquito. Hoy me he dejado una ceja más gordita de las que me suelo dejar, la verdad. Me suelo dejar más finitas. Pero bueno, como ahora se lleva también, en la colita también pinto un poco. Porque me gusta que se vea la colita de la ceja. ¿Vale? Vamos a por la otra. Está relleno aquí. Como veis tengo una calvita interesante ahí. Y por aquí. ¿Veis? Se van cogiendo algo de forma las cejas. Porque ya os digo que mis cejas no tienen mucha forma. ¿Vale? No voy a rellenar mucho más porque si no, no queda muy natural. A ver, leo por ahí que si me pongo a pintarme las cejas, no sé qué. A ver, cada uno hace lo que quiere. Normalmente yo no me maquillo las cejas. Lo que me he hecho es un fijador. Súper guay. ¿Vale? Que está aquí. Normalmente yo me he hecho esto. ¿Vale? Que es transparente. Y queda súper guay. Si tienes las cejas pobladas, queda muy guay. Pero hoy, digo, me voy a maquillar a full. Como vosotros. Vale, he leído por ahí que si tienes la piel sensible no te restiegues mucho con la Beauty Blonder por el párpado. Vale, no lo sabía. Bueno, ya habéis escuchado lo que he dicho. Es que como he dicho... Ay, no puedo abrirlo. Como he dicho antes, yo no soy maquilladora. Yo de esto no tengo ni idea. Y... Y estoy haciendo como yo hago. ¿Vale? O sea, no quiero que nadie lo haga como yo ni nada. Vale. Entonces, esto, ¿veis? Lo cogemos. Es transparentito. Y me lo echo. Que así como que se fija. Esto para los pelillos rebeldes está muy bien. Yo, por ejemplo, que tengo los pelos de las cejas muy rebeldes. Yo esto me lo echo. Y como es como una especie de fijador. Cuando se seca, se quedan así. No se mueven las cejas. ¿Qué marcas el eyeliner? Pues mira. El rotulador es... Es de L'Oreal. Perfect Slim. Es de L'Oreal. Ahora vengo. Un momentito. Y ya está. Ya está. Vale. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Vale. ¿Te gusta Divalipa o Billie Eilish? Me encantan. Vale. Lo siguiente que yo hago ahora es... ¿Dónde están las pestañas? Aquí. Vale. Lo siguiente que yo hago es ponerme las pestañucas. Normalmente no me pongo pestañas postiza porque llevo extensiones de pestaña. Lo que pasa es que como llevo aquí en la cuarentena, pues ya un mes y medio encerrada en casa, como todos, como todo el mundo, pues se me han caído todos los pelos. Creo que me queda uno, ¿veis? Un pelito por aquí me queda. Y ya está. Entonces, normalmente ni me pongo pestañas, ni me echo rimel, ni nada. Pero en este caso, como ya no tengo pestañas, porque se me han caído todas las extensiones de pestañas, pues me pongo mis pestañitas postiza. Que para las que os dé miedo poneros extensiones de pestañas, tengo que deciros que depende mucho del centro. Yo lo digo muchísimo. En mi caso, yo voy a Lashes Madrid y estoy súper, súper contenta porque ahora que se me han caído las pestañas, las extensiones de pestañas, se me ha quedado mi pestaña y está mi pestaña natural y está igual de larga que yo la tengo siempre. O sea, hace muchísimo el sitio donde vayáis. Se me han caído todos los pelos, dice, que es verdad. Entonces, yo os recomiendo, si tenéis dudas y demás, ir a un buen centro. En mi caso, ya os digo que yo voy a Lashes Madrid. Y se nota muchísimo porque yo he ido a otros centros y no me ha pasado esto, ¿sabes? He tenido problemas de que se me ha caído mi pelo de natural de la pestaña. Yo que sé, que me han liado pardísima. Y con Lashes Madrid no, con Lashes Madrid todo súper bien. Además, son encantadoras, simpatiquísimas. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es que cojo la pestaña postiza. Como me la puse el otro día, tiene un poquito de sobrante de pegamento. Y se lo estoy quitando. Mira, las pestañas que yo me voy a poner son estas. Es que no enfoca. Bueno, son súper naturales, ¿vale? En este caso, yo compré un pack que viene en tres pares de pestañas. Y este lo compré en Londres. Pero sí que es cierto que esta marca se llama Eilure. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Soy muy cateta. Esta marca yo la he encontrado en Klairs. ¿Vale? Os lo digo porque ahora podéis encontrar. Si queréis comprar pestañas, siempre os recomiendo que os compréis pestañas. Que la base sea blanda. O sea, me refiero con la base blanda. Esto. Si os dais cuenta, esto es muy finito. O sea, donde se unen los pelitos, básicamente es como un hilo. O sea, súper fino. Esas pestañas son mucho más fáciles de poner que las de la base dura. O sea, esas pestañas yo las odio. Las odio porque no sé ponérmelas. Además, hacen daño. Entonces, siempre, siempre buscad, si os queréis poner pestañas. Las que tienen la base muy finita. Bueno, pues nada. Después de enrollarme en todo esto. Estoy como clase de matemática que no entiendo nada. ¿Te duele ponértelas? No. No me duele ponérmelas. Las pestañas no tienen por qué doler. Pestañas en primar también las hay muy guays. Pero vuelvo a repetir lo mismo. La base de las pestañas, si queréis ponérosla y no tenéis mucha idea, que sea la base finita, blanda. Que si es duro, hasta luego, luca. Las pestañas no tienen por qué doler. Pero si la base es dura, te va a doler. Bueno, pegamento de pestañas, pestañas. Y nada, le echo muy, muy, muy poquito. No es necesario echar mucho pegamento. Tiene que cubrir toda la tira, obviamente. Pero no hace falta echar mucho. Ya os digo que yo normalmente no me pongo pestañas porque... ¿Cómo se quitan después? Pues nada. Las agarras y tiras. Y ya está. ¿Cuánto cuestan las pestañas? Pues depende de las pestañas. Si te compras una marca de pestañas súper cara, pues te van a costar muy caras. Pero, por ejemplo, cuando yo antes me compraba pestañas, vienen los packs estos que os he enseñado. Que estos son súper guays. Los venden en Klairs. Y son, como os digo, con la base fina. Este yo creo que vale 10 euros o así. Creo que está bastante bien porque vienen tres pestañas. O sea, tres pares de pestañas. Y si no, en Madrid yo me compraba las pestañas antes en burlesque. Y burlesque es lo más. Las pestañas también son súper naturales. Y valen, creo que eran 4,99 o algo así. Le he echado un poquito más de pegamento. Porque había un lado que se me ha quedado sin pegamento. ¿Duele al quitarte las pestañas? No, no duele. ¿Son de un solo uso? No. Yo lo que hago es que cuando me las quito... Ah, me encantan las brochas de burlesque. No, es que burlesque es lo más... O sea, yo me volvería pobre en burlesque. A mí me dan miedo los pegamentos esos. Siempre pienso que se me va a quemar el ojo. A ver... Tienes que tener cuidado de que no te entre en el ojo. Pero tengo que deciros que yo al principio... Como no tenía mucha idea de ponerme pestañas... A algún que otro momento me ha entrado pegamento de pestañas en los ojos. No pasa nada. Los pulsa y no pica ni nada. Bueno, pues una vez que he dejado que se seque un poquito el pegamentito... Esto es muy curioso porque cada uno se pone las pestañas como le da la gana. Yo en mi caso me las pongo con los dedos. Hay pinzas y todo. Para ponérselas. Y yo nunca he entendido eso de las pinzas, la verdad. Me parece más difícil ponérselo con las pinzas que con las manos. Vale, pues nada. Una vez que la he puesto... Yo lo que hago es que con el pincel mismo de la ceja... Hago así y presiono... Para que se pegue bien. En este ladito, si os dais cuenta, no se ha pegado muy bien. Se ha pegado para arriba, entonces... Intento pegarlo para abajo. ¿Vale? Nada, dejamos que se seque un poquito... Y... Hacemos esto. ¿Vale? Y ya os digo que estas pestañas son lo más... O sea, son como súper naturales. Me encantan. Vale. Ahora vamos a coger la otra. Y exactamente lo mismo. Echarle... Pegamentito. Normalmente no tardo tanto, ¿eh? Lo que pasa es que como estoy aquí de chachara y os lo estoy explicando... Pues tardo más. Yo ahora después de ponerme todo esto... Me lo quitaré. Porque quiero hacer deporte. Y como comprenderéis... Así no se puede hacer deporte. Pero bueno... Yo quería hacerse directito... Para que vieseis... Como me maquillo. Sobre todo era por el momento eyeliner que muchos me lo habíais preguntado. ¿Cuánto sueles tardar en maquillarte más o menos? 15 minutos. 15 minutos como muchísimo. Lo que os digo... Como estoy aquí de chachara... Y estoy entreteniéndome, contándoos todo... Pues estoy tardando más. Vale, pues voy con la siguiente. Si os dais cuenta... Espera muy poco a que se secara. Pero no pasa nada porque el pegamento de pestaña... Luego se vuelve transparente. Bueno, hay varios tipos. Está el transparente. Y está el negro. ¿Vale? Jaja, no te rías que esto luego se queda negro, niño. Está el transparente, que es este. Que luego se quita. Se queda transparente. Y está el negro. Yo prefiero el transparente, porque si te equivocas... Pues se te queda hecho un cuadro, eso. Vale, mira, ¿veis? Ya va secando y ya va desapareciendo. Vale. Si os dais cuenta, esta pestaña me la he dejado muy bien. Y esta está más bajita. Pues lo que hago... Es que agarro de aquí... Tiro de aquí del ojo. Y agarro de aquí... Y tiro un poquito. Hasta ponérmela donde yo quiera. Pues queda bastante bien, la verdad. Esta me la voy a tirar un poquito más para adentro. Esto es cuestión de hacerlo cuando está recién puesta. Porque si no, no hay quien la mueva. Y si la mueves ya te la quitas. Bueno, ya estaría. Ya estarían las pestañucas. Y si os dais cuenta ya se ha secado lo blanco. Ya no hay blanco. Porque se seca y se queda transparente. Ay, Sonia, que paciencia. Bueno. Ya habría terminado yo con mis ojos. Si me ha quedado esto como difuminado por el pegamento. Lo que hago es pintarme encima otra vez. Con el eyeliner. Pero en este caso se me ha quedado perfecto. Entonces no voy a tocarlo. Ahora yo cogería mis polvitos translúcidos. Y terminaría con la piel. Me quito el exceso porque esto es... Como os digo. Yo la base y la piel me gustan como súper natural. De hecho es que se me notan los granos y todo. O sea, no me gusta... Que parezca eso, no sé. ¿Vale? ¿Siempre te pones pestañas? No, ya lo estoy explicando antes. Normalmente ni me pongo pestañas ni me pongo rímel. Porque llevo las extensiones de pestañas. Lo que pasa que como estaba ahora con vosotros. Así haciéndomelo. Pues digo... Vamos a poner el kit completo. Vale. Ahora cogería... Colorete. A mí es que me gusta mucho el colorete, la verdad. ¿Vale? Que... Lo vuelvo a repetir. En Madrid tengo mi paletita... De contouring. Mira, esta pestaña se me ha despegado un poco. En Madrid tengo mi paletita de contouring. Que yo cojo. Y me hago mi contouring guay. Pero es que aquí no lo tengo. Pues nada, lo siguiente. Cojo. Tengo aquí... Que es como un iluminador de Fenty. ¿Vale? Y me lo he hecho por aquí. El highlight de niña. ¿Vale? Me he hecho un poquito el anarín. Y un poquito aquí. Tampoco mucho. Que luego brillamos que no veas. ¿Y qué más? Pues yo creo que ya está el pintalabios. Que en este caso me voy a echar este. Que me encanta este color. Que es de MAC. Y se llama... Satin. Bueno. Mirad qué colorcillo es. Es de MAC. Y yo creo que es... Creo que es Satin. Se llama, ¿no? E59. Es que yo os digo que yo de esto no entiendo, la verdad. Esto es lo que peor se me da. Pintar menos labios es lo que peor se me da. Me he cortado un poquito aquí. Claro, es que como estoy viendo a la cámara del móvil, me estoy me ha quedado fatal. Vale, ya estaría. Bueno. Pues nada, procedo a plancharme el peluque y ya está. Y ya habría terminado. Como os digo, hoy he hecho el kit completo. Porque yo normalmente me pongo pestañas postizas, muchas veces no me pongo base, ni me pinto los labios. O sea, de diario. Esa es la plancha que me está avisando que ya está lista. Pero, como he estado haciendo el directo, pues digo, venga. Voy a guardar todo. Voy a dejar esto un poquito así. Voy a coger la toallita de antes para echarme las manos y no mancharme el pelo de maquillaje. ¿Se te quita el color al planchártelo? No. Ahí sigue. Se me quita el color de lavármelo. Marca de la plancha. Pues la plancha es de GHD. ¿Puedo ser más fan de los pósters? Ya, hija. Yo también soy muy fan de mis pósters. Y este es mi pelo natural, chicos. Sigue hacerme nada. O sea, una puta mierda. Lo tengo fatal. O sea, no porque lo tenga fatal de los tintes. Sino porque mi pelo ni es rizado ni es liso. Sigue diciendo que es muy moldeable, ¿vale? Me quejo de mi pelo, pero luego yo le hago lo que me da la gana a mi pelo. Que el pobre es muy agradecido. Lo mismo me lo aliso, que se queda liso un montón de días. Que me lo rizo y se queda rizado un montón de días. Claro, me refiero a que mi pelo no tiene forma. O sea, no porque esté mal, que no esté sano. Es porque no tiene forma. O sea, es lo típico que... Claro, mi pelo sería ondulado, ¿vale? Pero soy la típica persona que... O sea, cuando se me quedan los rizos naturales... O sea, cuando yo me lo lavo y se me seca, se me queda como un rizo así extraño. Y es lo típico de la gente que le dicen... ¿Por qué no te peinas? Por eso no me peino. Porque si me peino, se quedan así, se quedan raros. ¿Ya te has quitado las trenzas? Sí, ya me las he quitado. Claro, Irene, eso es lo que yo hago. Que si no me lo voy a planchar ni nada, dejo que se seque tal cual y se quedan los rizillos, eso. Pero cuando me lo peino... Es horrible. Bueno. Ya estaría. O sea, yo me quejo mucho de mi pelo, pero el pobre luego es muy agradecido. Bueno, lo que yo hago con el flequillo es que como no me gusta tenerlo súper tieso, cojo y doy como un poquito así de... Ya sabéis, giro de muñeca y un poquito de... Intentando hacer como una ondita de flequillo, por así decirlo. Pues nada. Ahora peinaría... Y ya estaría. Ya está. Pues nada. Se te va a recortar el directo. ¿Por qué? Qué guapa eres, jodida. Tú sí que eres guapa, Tati. Más bonita que es ella. ¿Que vas a hacer directo haciendo ejercicio hoy? Pues no la había pensado, la verdad, porque... Estoy, tengo que deciros que estoy un poquito vaguita últimamente. Y aunque haga deporte y demás, estoy como que no tengo muchas ganas. Estoy como... No sé, ya me está afectando la cuarentena, eh. Ya me está afectando. Pero bueno. Ya me ha crecido muchísimo el flequillo, eh. El caso. Que... Nada. Que... Espero que os haya servido de algo. El ver como yo me maquillo. Como yo al menos lo intento. Porque... Ya os digo que no... Yo no soy profesional de esto. Gracias por el tutorial de domingo. De nada bonita. Pues eso. Que yo no soy profesional de esto. Simplemente que... Que con los años pues iba aprendiendo cosas. Truquinchis. Y... Pues nada. Yo quería enseñaros como lo hago yo. ¿Me has animado lo de las pestañas? ¿G? Pues... De verdad. No sé a qué te refieres. Si a las pestañas postizas o a las extensiones de pestañas. Ya te digo que... Las extensiones de pestañas... Tienes que ir a un centro pro. No puedes ir a cualquier sitio. Porque si no... Te las juegas. Y en cuanto a lo de las pestañas ya sabéis. Las pestañas postizas. Base finita. Base finita. Y... Ya veréis que es súper fácil. Ay mira Frank. Gracias por el ratico. Qué rico eres. Bueno. Pues nada hijos míos. Muchos nos hemos perdido del eyeliner. Qué triste. Jolín macho. Pues me llevo un rato con lo del eyeliner. Que yo sabía que la mayoría me habíais dicho que queríais ver lo del eyeliner. Pero bueno. Creo que lo voy a dejar el directo guardado. Para aquellos que os habéis perdido el momento eyeliner. Que... Pues que podáis verlo. Nada chicos. Que... Que os quiero mucho. Que muchas gracias por este ratito. Y que... Nada. Que nos vemos pronto. Seguramente me entre la pájara. Y os diga... Pues un directo haciendo ejercicio. O un directo haciendo no sé qué. O lo que sea. Ya sabéis como soy. Nada. Me despido de vosotros. Feliz domingo. Y que os quiero mucho. Chao.